hola buenas a todos aquí estamos de nuevo en mother warfare 3 en zona de lanzamiento y mapa carbon si señor vamos a ver si en el grupo de suerte ganamos porque me parece que sólo ganó una vez bueno claro de dos que he jugado ya ves pero no dos o tres que he jugado pero bueno es difícil no es más sencillito pero venta aquí la pp 90 m1 hoy joder qué mal mierda odio cuando no hay manera de aciertar no no me cago en nada vamos para arriba a recoger mi paqueta a mi paqueta a mi paquete donde están joder ah me lo han quitado que perros que perros me lo han quitado sí señor bien 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 vamos Dios mía Que no me lo quiten, que no me lo quiten Ay, si señor No lo veía, mi cara estaba en la casa Estaba dentro de la casa Ay Que señor No Vamos a ver, vamos, hay que ganar Si o si Oh no La caja me ha caído encima Dios, 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 Dios Vamos, 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 calpa, que tinto Y no me caigas otra vez encima Si, si, si Lo pongo aquí cerca Y hola Por aquí me juego Dios Oh Dios abajan Es casi imposible esconderse Hola Mierda De espaldas Esto es porque no he visto ese ruido Pero, yo Oigo cada ruido Impresionante Vamos, calpa, que tinto Joder, no había manera de darle Y venga Venga, vamos Si, señor Por aquí Por aquí Y a Y a El predator Venga Venga Así es como se juega Me mataron Me mataron A ver, por aquí Y esto sí que no lo voy a permitir Ahora me han vuelto a cambiar de sitio La zona de lanzamiento Bueno Bueno, por aquí hemos ganado Claramente Oh Por la espalda No Qué asco De gente A ver No se está en 50 Como bajarse Eso no Ese Ese Es O Hijo de Erra Venga Vamos Vamos Una puta mina Mira que no podemos dejar que nos remonten Dios, Dios mío Captura ahí Yo capturo, yo capturo Toma Si es que soy un genio Ahora, la cuestión es que no me venga ningún enemigo Oh, lo ha hecho falta Lástima Bueno Pues ya está, hemos volado Espero que os haya gustado Si os ha gustado, si os ha 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 gustado Si os gusta lo que hago Pues ya sabéis que hacer Suspiros y bueno, esto ha sido bueno, 24-16, bueno, espero que os haya gustado, es así, y hasta la próxima.